La finalidad de mi trabajo es implementar prácticas pedagógicas para la transferencia, asimilación y uso de tecnologías de la información y la información. Mi responsabilidad también es la formación de niños, jóvenes, maestros y padres de familia en ciencia y tecnología, así como la capacitación de docentes y directivos de diversas instituciones educativas.